Bien amigos, pues hoy andamos aquí de ciclismo, hemos traído una ruta algo larga desde Tacachico hasta aquí, hasta el puente, la nueva, bueno la frontera le dicen aquí, porque limita con el Departamento de Libertad y Chalatenango, así que ya vamos a hacer unas tomas por ahí abajo, pero por el momento los dejo aquí con esta bella vista, vean que chula hasta el río, está bien clarita el agua, verdecita. No está muy hondo, está pachito, bien exacto para venir a echar un buen bañito. Chulada de vista equipo. Aquí pues tenemos la paica, las meras, en vez de ver. Tenemos esta otra, poderosa. Así que andamos aquí con todo, pues, todoterreno. Terreno. Terreno.